Hola a todos, ¿cómo se encuentran en este día? Espero que estén muy bien en este momento. Estoy realizando este video acerca de cómo pasar documentos de PDF, formato PDF, que es Portable Document Format, cómo pasarlo a Word. Les voy a enseñar una forma muy sencilla, bueno, realmente dos maneras muy sencillas y muy fáciles de cómo poder convertir un documento en PDF a Word. Lo que hacemos es ir a esta página que se llama Samsar y allí están los pasos como pueden ver acá abajo y escogen el archivo que van a convertir y va a convertir en este caso esta carta García que está en PDF y lo va a convertir a documento de Word. Aquí ustedes escriben su correo electrónico al cual desean que les llegue el enlace donde pueden ya bajar el documento en Word. Luego le dan convertir y listo. Luego van y revisan su correo electrónico. Yo lo voy a hacer por acá y aquí ya llegó Samsar Conversions. Les llega este correo y le dan clic en el enlace que encuentran abajo. Ahí les sale otra página y le deben dar Download Now. Ahí está trabajando la página y luego empieza a bajar el documento. Como lo pueden ver en esta parte inferior izquierda. Acá. Luego le dan a abrir y como pueden ver está abriendo el documento que teníamos antes en PDF. Lo está abriendo en Word. Y ya ustedes lo pueden editar y hacer todos los cambios o ajustes que deseen en su documento. Pueden escribir otra cosa. Esta carta es bueno. Lo que ustedes quieran pueden hacer todos los cambios que deseen. Otra manera también de cambiar de PDF a Word es que se van al documento le dan clic derecho y le dan abrir con. Y luego le dan abrir con Word. Le dan OK al texto que les sale, el diálogo que les sale ahí. Y ya pueden tener también su documento para hacer cualquier edición que deseen. Ok. Eso es todo amigos. Espero que les haya gustado este video. Que me apoyen con un like aquí abajo y puedan compartirlo con sus amigos y conocidos. Muchas gracias. Estamos hablando. Chao, chao.